Música Esta generación de jóvenes, menores y menores, se demanece la pena. Creo que no son ciertas todas las cosas por las que se han instituido la juventud, sino muy al contrario, la juventud está comprometida y yo creo que merece la pena ayudarles. Y cuantas oportunidades y actuaciones sean comunes de este estilo, me parece que las instituciones debemos de ayudarlas. Hoy damos también otro paso adelante para mostrarles este camino solidario que nos hará recorrer en agosto más de 300 kilómetros por 82 municipios desde la ciudad de León hasta Santiago de Compostela. Un proyecto este que tendrá tres objetivos fundamentales, informar, concienciar y recordar. Informar y concienciar a toda la ciudadanía sobre la prevención y detención de la enfermedad del cáncer. Hoy día esta enfermedad es el mayor problema socialitario en este país con más de un millón de personas que padecen y con un incremento de casos cada día. Y nuestro tercer objetivo será este, recordar fondos. Para eso empezamos a dar una cuenta en Caja Rural para que durante los meses de agosto todo aquel que quiera colaborar, empresas y ciudadanos, realicen aportaciones voluntarias y que irán destiradas íntegramente a proyectos de investigación. Gracias por ver el video.